Gracias a la vida que me ha dado tanto Medio oro su cero Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo estrellado Y en las multitudes el hombre Que su amor Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado olvido Que en todo sueño Grava noche y día Rillos y canarios Martillos, turbinos, ladridos Chubascos Y en las multitudes el hombre Y las multitudes el hombre Y las multitudes el hombre Gracias a su vida que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Llena de escenario Comían las palabras Que pienso y declaro Madre mía, hermano Y los ha nombrando La ruta del alma Del que estoy amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Playas y desiertos, montañas Y llanos Y la casa tuya En tu calle En tu patio Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro el bueno Tan lejos del malo Cuando miro el fondo De tus ojos claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Y cerco pronto Los dos materiales Que forman Mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Y el canto No, no, no No, no, no